Muy bien, buen día a todos, este, ¿me escuchan chicos? Buenas tardes. Gracias, Juanjo. Un poco extraño, aquí donde me encuentro, en la última hora, dos horas yo creo, se empezó a nublar de una manera muy especial, como si pareciera que fuera a llover, una cosa bien extraña, pero bueno, hace un calor impresionante, eso sí. Pero bueno, vamos a continuar con nuestras sesiones de clase. Ayer estábamos viendo lo del sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas y hablábamos de que hay diferentes métodos para poder encontrar el valor de las incógnitas. Por lo general, en los exámenes de admisión, las incógnitas son X y Y, pero pueden ser otras letras, que muchas veces incluso esas letras están relacionadas con el problema que se está resolviendo. Y justamente hablando de problemas, el día de hoy vamos a ver problemas de aplicación, problemas de aplicación que involucran un sistema de ecuaciones, sistema de ecuaciones, obviamente de primer grado, con dos incógnitas. Entonces, esa es la primera parte de nuestra sesión, revisar algunos ejercicios donde nosotros podamos plantear un sistema de ecuaciones que nosotros resolvamos por el método de reducción, por el método de las determinantes o por el método que mejor les convenga, el que mejor dominen y el que vayan a aplicar el día de su examen de admisión. Entonces, vamos a ir resolviendo problemas, tratar de leer correctamente el problema e inicialmente identificar cuáles serían las dos incógnitas que están involucradas o que nosotros tenemos que encontrar y a partir de esas incógnitas tratar de formar las ecuaciones. Eso es de repente la parte medular, la parte complicada, la parte quisquillosa del asunto. Así que bueno, vamos a ver algunos ejemplos para ver qué tal, qué tan despiertos estamos, ¿sale? Entonces, vamos a ver el ejemplo número uno. Ejemplo número uno que dice lo siguiente, ¿ok? Dice, un granjero tiene veintidós animales, un granjero tiene veintidós animales entre cerdos y gallinas, ¿sí? Dice, si el número, si el número de patas, ok, es de sesenta y cuatro, ¿cuántos cerdos, cuántos cerdos tiene el granjero? Bueno, ok, muy bien, este es el ejercicio que nosotros tenemos que resolver, ¿sale? Aquí, por ejemplo, hay una cosa bien importante. Aunque nosotros creemos en nuestro sistema de ecuaciones, realmente en este tipo de problemas no es necesario que nosotros averigüemos las dos incógnitas involucradas, o al menos no siempre, ¿ok? Hay que leer perfectamente bien el problema y saber qué incógnita es la que me están pidiendo y tratar de encontrar de manera pronta, de manera rápida, esa incógnita, ¿sale? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, dice que un granjero tiene veintidós animales entre cerdos y gallinas, ¿ok? Entonces, en una granja hay una cantidad de animales que se conoce, en este caso son veintidós animales, y ahí incluye los cerdos y las gallinas, ¿ok? Y luego dice, si el número de patas es de sesenta y cuatro, la pregunta es, ¿cuántos cerdos tiene el granjero? Bueno, claramente podemos darnos cuenta que los datos desconocidos son dos, el número de cerdos y el número de gallinas, no me dice cuántos cerdos y cuántas gallinas son, y de hecho, justamente, una de las preguntas, o de mejor dicho, la pregunta que me está haciendo el problema es, ¿cuántos cerdos tiene el granjero? No me está preguntando por las gallinas, pero también es un dato desconocido, ¿sale? Entonces, en la parte de identificar las incógnitas, yo tengo en este problema que son dos, el número de cerdos y el número de gallinas. Cada incógnita se relaciona o se asocia con una letra, normalmente utilizamos la letra X y la letra Y, pero no necesariamente tiene que ser X y Y. Yo, por ejemplo, aquí al número de cerdos, ¿sí? Al número de cerdos, yo lo puedo relacionar con la letra C, C de cerdos, ¿sí? Y al número de gallinas, lo puedo relacionar con la letra G de gato o G de gallina, ¿no? ¿Sale? Nada más para cambiarle un poquito X y Y. Ahora utilizamos la C de cerdos y la G de gallinas. Y, en este caso, pues cada letra está asociada a una incógnita, a un valor desconocido. Bueno, ya que tenemos identificadas las incógnitas, ahora lo que tenemos que hacer es construir la ecuación, y para eso tenemos que leer perfectamente el problema, para tratar de encontrar las ecuaciones de nuestro sistema. Recuerden, como es un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, necesito al menos dos ecuaciones, ¿ok? Con una sola ecuación no me va a ser suficiente. Necesito dos ecuaciones. Entonces, leo, un granjero tiene 22 animales entre cerdos y gallinas, lo que significa que en total tiene 22 animales, lo que significa que si yo sumara la cantidad de cerdos con la cantidad de gallinas, me tendría que dar un total de 22, ¿sí? La cantidad de cerdos más la cantidad de gallinas me tiene que dar 22 animales que tengo en total en la granja. Ahí construyo entonces, con esa información, la primera ecuación, ¿sale? Después, sigo leyendo, y ahora hace referencia al número de patas. Dice que el número de patas, obviamente de todos los animales que están en la granja, dan una suma de 64, ¿ok? Aquí, por ejemplo, ese total de número de patas, me va a permitir construir una segunda ecuación. Para esto, yo necesito irme a la situación ideal de cuántas patas tiene comúnmente un cerdo y cuántas patas tiene comúnmente una gallina, ¿ok? Y hablo en un sentido ideal. Recuerden que este tipo de problemas, los datos son en sentido ideal, no porque salgan con sus cosas de que, oiga, profe, es que si un cerdo no tiene una pata, o si una gallina no tiene una pata, no, no, no. Aquí estamos asumiendo de que los animales están sanos, están completos, como debe de ser, ¿ok? Para que no vayamos a salir ahí con cosas extrañas, bueno. Ok. Sabemos que el número de patas es de 64. Entonces, aquí, tengo que recordar que un cerdo, ¿ok? Un cerdo tiene cuatro patas, ¿ok? Si yo multiplicara el cuatro, ¿por qué cuatro, profe? Porque son cuatro patas por cerdo. Y multiplicar ese cuatro por el número de cerdos que tengo, ¿ok? No sé cuántos son, pero sé que es una cantidad. Si yo multiplico cuatro por la cantidad de cerdos que tengo, tendría el total de patas de los puros cerdos, ¿ok? Y algo similar se hace con las gallinas. Las gallinas tienen dos patas. Entonces, si yo multiplico dos por la cantidad de gallinas que tengo, eso me daría el total de patas de las gallinas. Ahora bien, si sumo el total de patas de los cerdos con el total de patas de las gallinas, es decir, 4C más 2G, eso me va a dar el total de patas que hay en la granja, que en este caso es 64, ¿sí? Entonces, con esa información, algunos datos los saco del problema, otros datos los saco de la situación y el contexto en el que estoy en mi problema, ¿vale? Obviamente aquí el problema no me dice que el cerdo tiene cuatro patas y que las gallinas tienen dos. Ahí tenemos que apelar un poquito a la cultura general, al conocimiento general de la situación, ¿ok? Entonces, en base a eso, logro construir una segunda ecuación. Ahí está, ¿sí? Entonces, ya tengo el sistema de ecuaciones lineales y ahora voy a resolverlo, ¿sale? Aquí, por ejemplo, estas ecuaciones que están frente a mí ya están ordenadas. Recordemos que ayer hablábamos de que si queremos usar el método de reducción o el método de las determinantes, estas ecuaciones deben de estar ordenadas. Primero, los términos con las letras en orden alfabético y eso debe estar igualado a un número, ¿sale? No importa que el número sea cero, pero tiene que estar igualado a un número. Entonces, bueno, ya tenemos el sistema de ecuaciones, vamos a proceder a resolverlo. Para eso, pues ustedes eligen el método que consideren adecuado. Yo, por ejemplo, voy a utilizar reducción, ¿sale? Imagínense que tengo ya aquí mi sistema. Es un sistema relativamente sencillo. Lo coloco por aquí, ¿sí? Y lo que hago es colocar paréntesis. Y aquí, por ejemplo, importante, fíjense. El problema me está preguntando por la cantidad de cerdos, ¿sí? La cantidad de cerdos. Es decir, me está preguntando por el valor de la letra C. No me está preguntando por la G. No me pregunta por cuántas gallinas hay. Me está preguntando por los cerdos. Y esto es importante mencionarlo, porque como ustedes recordarán, en el método de reducción, nosotros buscamos eliminar una letra para poder despejar otra letra, ¿sí? Si eliminamos la letra C, encontraríamos el valor de G. Si eliminamos la letra G, encontraríamos el valor de la letra C. Dada las circunstancias del problema, a mí me conviene utilizar el método de reducción para eliminar la letra G. Y así poder despejar la letra C, que es el número de cerdos y que es justamente lo que me está preguntando el ejercicio, ¿sale? Entonces, para no hacer procedimiento de más, hay que analizar perfectamente la situación. Bueno, quedamos entonces que vamos a eliminar la letra G. Por lo tanto, el 1 iría aquí abajo, el 2 iría aquí arriba. Como los signos son iguales, hay que añadir un negativo, ¿sale? Y ahora procedemos a la multiplicación. Menos 2C, menos 2G, igual a menos 44, ¿sí? Y en la parte de abajo, me quedaría 4C, más 2G, igual a 64, ¿sale? Esta parte la hago un poquito rápida, porque pues ayer estuvimos revisando los métodos de solución, ¿sale? Y bueno, aquí por ejemplo, reduciendo términos, menos 2C, más 4C, pues me da 2C positivo. Menos 2G, más 2G, pues eliminan, porque el resultado es 0, y esto va a ser igual a, menos 44, más 64, es una resta, que me da como resultado, 20, ¿sí? De ahí, de la expresión, 2C igual a 20, voy a despejar la letra C. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando, pasaría dividiendo, y por lo tanto, divido 20 entre 2, que es una división bastante sencilla, 20 entre 2, pues me da 10, ¿sale? Entonces, lo que me indica es que el valor de la letra C, es igual a 10. Y bueno, este, en este caso C, me indica el número de cerdos, de mi granja, y por lo tanto, esa es la respuesta correcta del ejercicio, porque es lo que me está pidiendo el problema, ¿vale? Ahí está. Muy bien. Entonces, el plantear ejercicios, para poder encontrar las ecuaciones que voy a resolver, pues poco a poco se va afianzando, en la medida en la que ustedes resuelven problemas, este, que impliquen justamente un sistema de ecuaciones. Hay ejercicios muy clásicos, en los exámenes de admisión, que tienen que ver justamente con este tema, y este ejercicio de los animales y las patas, es uno de los más comunes, ¿vale? Entonces, este, no importa si estamos hablando de otros animales, ¿sale? Si tiene que ver un problema con animales, y patas, ¿no? Entonces, probablemente, por ahí tienen el modo para poder resolver este ejercicio. Vamos a ver otro, otro este problema, ¿sale? Fíjense. Vamos a poner un problema que se parece mucho, pero la lógica sigue siendo la misma. Por ejemplo, en una granja, ok, hay 50 cabezas, en una granja, hay 50 cabezas, y 140 patas, entre patos y borregos, ok, la pregunta es, ¿cuántos patos hay? ¿Vale? Ahí está el ejercicio, fíjense, fíjense, en una granja, hay 50 cabezas, y 140 patas, entre patos, y borregos. Aquí, claramente, nos podemos dar cuenta que, la incógnita, o las incógnitas desconocidas, son la cantidad de patos, y la cantidad de borregos, ¿sí? Y a partir de la información que está escrita en mi problema, yo voy a tener que formar las ecuaciones. La única información con la que cuento es, el total de cabezas que hay, y, el total de patas que hay. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, aquí, nosotros partimos del hecho, de que tanto los patos, como los borregos, cada, uno de esos animalitos, tiene, una sola cabeza, ok, no vayamos a pensar en cosas extrañas, tiene, una sola cabeza, un pato, y el borrego también tiene, una sola cabeza. Y, bueno, aquí, por ejemplo, las incógnitas son, la letra P, de, el número de patos, ¿sale? Para ir poniendo de qué se trata cada cosa, el número de patos, es, la incógnita P, y, la incógnita B, es, la incógnita para el número de borregos, ¿sale? Entonces, nada más para que llevemos un orden, ¿ok? Entonces, número de borregos, es, la letra B. Bueno, dice aquí mi problema, que, en una granja hay, 50 cabezas, si cada pato, y cada borrego, tienen, una sola cabeza, eso significa, que si yo sumo, la cantidad, de patos, que tengo, ¿sí? Con, la cantidad, de borregos, ¿sale? Si yo sumo, la cantidad de patos, más la cantidad de borregos, eso me va a dar, el total, de animales, o el total de cabezas, tomando en cuenta, que un animal, tiene una cabeza, en este caso, me da, un total de, 50, ¿sí? Ahí está, porque la suma, de los patos, y los borregos, me va a dar, las 50 cabezas, que tengo, en la granja, ¿sí? Y con eso, yo tengo, la primera expresión, la primera ecuación, luego, viene el asunto, nuevamente, de las patas, ¿ok? Dice que, 140 patas, hay en total, entre patos, y borregos, ¿alguno de ustedes, podría escribirme, cómo quedaría, esa segunda ecuación, que obviamente, pues se forma, con el asunto, de las patas, ¿cómo quedaría, esa segunda ecuación? Sabemos, que va, va a ser igual, a 140, ¿sí? Ok, 2p más 4b, igual a 140, perfecto, Jackie, Jessica, muy bien, muchas gracias, 2p, más, 4b, igual, a 140, tomando en cuenta, que un pato, tiene, dos patas, y un borrego, tiene, cuatro patas, si sumamos, el total de patas, de, los patos, parece trabalenguas, esto, con el total de patas, de los borregos, me da, el total de patas, en la granja, que son, 140, ¿sale? Entonces, ya tengo, mi sistema, de ecuaciones lineales, que ya puedo resolver, tranquilamente, por alguno de los métodos, previamente, estudiados, ¿vale? Para resolver este problema, probablemente, a lo mejor a mí, se me ocurra utilizar, el método, de, este, de, determinantes, ¿no? Vamos a utilizar, el método, de las determinantes, ayer hablábamos, que para las determinantes, para sacar, en este caso, P, ¿ok? Para sacar P, hay que dividir, la determinante de P, entre, la determinante, del sistema, y para sacar B, tengo que, dividir, la determinante, de B, entre, la determinante, del sistema, aquí hay una situación, nada más, este, para, la reflexión, habíamos platicado, que en cada ecuación, cuando está ordenada, del lado izquierdo, del signo igual, van a estar los términos, con las incógnitas, pero habíamos dicho, que, tenían que estar ordenados, alfabéticamente, si nos vamos, en esa lógica, para tener coherencia, en lo que estamos diciendo, estas dos ecuaciones, que tengo aquí, las tengo que ordenar, la primera, me quedaría, B, más P, igual, igual a 50, porque recuerden, que primero, va la letra B, y luego, va la letra P, en el abecedario, y la ecuación, de abajo, me quedaría, 4B, más 2P, igual, a 140, ¿sale? nada más, para mantener, para mantener, para mantener, para mantener las ecuaciones, escritas en el orden correcto, ¿sí? ahí está, entonces, las ecuaciones, con las que me voy a basar, son las que están, de color azul, porque son las que ya están, ordenadas, como debe, de cero, bueno, las fórmulas, siguen siendo la misma, para sacar B, hay que sacar, la determinante de B, entre la determinante del sistema, y para sacar P, hay que sacar, la determinante de P, entre la determinante del sistema, entonces, voy a sacar primero, la determinante del sistema, habíamos platicado, que es un arreglo, ¿verdad? de, ¿qué cosa? los coeficientes, de B y de P, ¿sí? esos coeficientes, se escribían, o se escriben, mejor dicho, en las barras, verticales, es decir, aquí tendríamos un 1, aquí, otro 1, aquí, un 4, y por aquí, un 2, ¿sale? así están los coeficientes, de las letras B, y la letra P, ¿sale? aplicamos, y resolvemos la determinante, 4 por 1, me da 4, menos, 1 por 2, me da 2, y 4 menos 2, es 2, la determinante del sistema, entonces, es un 2, es decir, para sacar P, hay que dividir entre 2, y para sacar B, también hay que dividir, entre 2, esa es la determinante, del sistema, ahora, voy a sacar, la determinante de B, ¿ok? la determinante de B, para ir en orden alfabético, coloco nuevamente, mis barras, este, verticales, y habíamos quedado que, volvíamos a copiar, los valores, de la determinante del sistema, estos valores, dentro de las barras, pero, como vamos a sacar, la determinante de B, los coeficientes, de B, que en este caso, es 1 y 4, este 1, y este 4, se eliminan, y se sustituyen, por los valores, independientes, que se encuentran, a la derecha, de cada ecuación, entonces, aquí, iría, un 50, y por aquí abajo, iría, 140, ¿ok? Recuerden, estoy sacando, la determinante de B, por lo tanto, los coeficientes, de B, se eliminan, y se reemplazan, por, estos términos, independientes, que se encuentran, del lado derecho, y así es como, construyo, mi determinante, la, resuelvo, o la encuentro, ¿no? Se multiplicaría, primero, 140 por 1, que son 140, y a eso, le restaría, 50 por 2, son 100, por lo tanto, 140 menos 100, me da 40, ¿sí? ahí está, me da 40, la determinante de B, vale 40, y ya estoy en condiciones, de sacar, la cantidad, de borregos, fíjense, aquí saqué la cantidad, de borregos, aquí, hice lo que, normalmente, de repente, los chavos hacen, no leemos, y simplemente, nos dedicamos, a resolver el problema, ahorita, 40 entre 2, me da 20, pero 20, borregos, fíjense, ya encontré, la cantidad, de borregos, pero el problema, me está pidiendo, la cantidad, de patos, no de borregos, entonces, a lo mejor, esto, de sacar, la determinante de B, era, quizá, innecesario, pude haber sacado, la determinante de P, primero, sí, para poder obtener, la cantidad de patos, pero bueno, de alguna u otra manera, nosotros, vamos resolviendo, el ejercicio, incluso, el hecho, de que haya sacado, la cantidad de borregos, pues tampoco es, tirar el trabajo, a la basura, ni dar todo por perdido, ¿por qué razón? Como yo, por ejemplo, ahorita, ya sé, que hay, 20 borregos, sí, en total, 20 borregos, porque eso vale, la incógnita B, si el problema dice, que en la granja, hay, 50 cabezas, o sea, 50 animales, y ya sé, que de esos 50 animales, 20, son borregos, entonces, con una simple resta, tendría, el total, de patos, ¿cuántos patos hay, muchachos? Ya es hasta, hasta cierto punto, intuitivo, así es, 30, ¿correcto? Porque, hay 50 en total, y de esos 50, 20 son borregos, y por lo tanto, 30 tendrían que ser, patos, ¿no? ¿no? Entonces, estos problemas, de repente, se van resolviendo, de manera intuitiva, hasta cierto punto, ¿sale? De manera lógica, hasta cierto punto, y nos permiten ir, ahorrando, algunos pasos adicionales, pero bueno, en este caso, aunque ya sé que hay, 30 patos, voy a sacar, la determinante de P, a manera de práctica, ¿no? Entonces, la determinante de P, tengo, mi arreglo, en líneas verticales, voy a volver a copiar, los valores iniciales, de la determinante del sistema, pero ahora voy a borrar, los coeficientes, de P, ¿ok? Los coeficientes de P, y ahí voy a sustituir, los valores, independientes, que es, 50, y, 140. Para poder sacar, mi determinante, entonces, resuelvo la determinante, 4 por 50, son 200, menos, 1 por 140, son 140, realizo la resta, eso me da, 60, ¿verdad? Si la determinante de P, es 60, y se tiene que dividir entre 2, en efecto, el total de patos, es, de 30, ¿sí? Como ya lo habíamos, de alguna manera, calculado intuitivamente, restando, ¿verdad? ahí está la demostración, de que en efecto, la cantidad de patos, es, de 30, ¿sale? Entonces, nada más, ahí hay que prestar atención, con respecto, a qué nos está pidiendo el problema, para, directamente, atacar, a encontrar, la incógnita, que permita resolver, justamente, ese problema, ¿sale? hasta aquí chicos, vamos, vamos bien, vamos en el mismo canal, ok, vale, ya saben, cualquier duda, cualquier situación, ahí los vamos, escuchando, leyendo, con mucho gusto, bueno, vamos a resolver otro problema, ¿sale? vamos a dejar un poquito el asunto de, los animales y las patas, y vamos a poner otro ejemplo, también, un tanto clásico, ¿vale? ok, dice el ejercicio, lo siguiente, en una feria, en una feria, un grupo, de 10 personas, un grupo de 10 personas, pagó, 210 pesos, para entrar, a los juegos, ¿sale? en una feria, un grupo de 10 personas, pagó 210 pesos, para entrar a los juegos, ¿verdad? dice, si el precio, del boleto, de adulto, ok, es de 30 pesos, y el de niño, el de niño, niña, es, de 15 pesos, ok, la pregunta es, ¿cuántos adultos son? ahí está, ¿sale? ese es el problema, que nosotros, tenemos que resolver, dice, en una feria, un grupo, de 10 personas, pagó, 210 pesos, para entrar, a los juegos, si el precio, del boleto, de adulto, es de 30 pesos, y el de niño, de 15 pesos, ¿cuántos adultos son? ok, ese, ¿cuántos adultos son? ya me da, una de las dos incógnitas, involucradas, el total, de adultos, y, la otra incógnita, es, el total, de niños, ¿sale? son, un grupo de 10 personas, entre adultos, y niños, y entonces, primero, declaro las variables, las incógnitas, que están en juego, en este caso, A, me va a representar, el total, de adultos, ok, y, la N, me va a representar, el total de niños, ¿sale? recuerden que yo utilizo, cualquier tipo de letra, para, señalar una incógnita, y en este caso, estoy tratando, de que las incógnitas, tengan hasta cierto punto, una relación, con, la incógnita, es decir, lo que representa, esa incógnita, adultos, en este caso, por eso la letra A, y niños, en este caso, por eso la letra N, ¿sale? bien, ya que tengo definidas, las incógnitas, tengo que crear, mis ecuaciones, dice, que, en una feria, un grupo, de 10 personas, ok, son 10 personas, en total, entre, adultos, y niños, ¿cómo podría, yo representar, esa ecuación, para dar a entender, que la suma, de adultos, y niños, me da, el grupo, de 10 personas, ¿cómo quedaría, representada, esa ecuación, muchachos, en función, de las letras, que estamos utilizando, ok, me quedaría, entonces, a, más, n, igual, a 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si sumo, los adultos, más, los niños, que hay, me tiene que dar, el total, de 10 personas, que van, en el grupo, a la feria, ¿sí? Dice, que es un grupo, de 10 personas, mezcladas, entre adultos, y niños, si yo sumo, los adultos, y sumo, los niños, me tiene que dar, 10, porque son, 10 personas, ok, ahora, dice, que ese grupo, de 10 personas, en total, juntaron dinero, ¿verdad? para pagar, las entradas, los boletos, ok, y dice, que en total, se pagaron, 210 pesos, 210 pesos, entre los adultos, y los niños, ok, y, lo que sigue, adelante del texto, es clave, para poder, formar, la segunda, ecuación, la segunda, ecuación, relaciona, la información, que tiene que ver, con, el dinero, el dinero, de los boletos, ¿sí? Dice, que el boleto, de adulto, costó, 30 pesos, y el boleto, de los niños, costó, 15 pesos, y en total, se pagaron, 210 pesos, algunos de ustedes, tienen una idea, de cómo, mostrar, o cómo escribir, o cómo redactar, esa segunda, ecuación, ¿cómo quedaría, la segunda, ecuación? la que tiene que ver, con el dinero, ok, dice, Jackie, A por 30, más N por 15, igual a 210, ok, ok, sí, 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 no, no, sí, porque, justamente, el boleto, de adulto, cuesta, 30 pesos, si yo, multiplico, 30 pesos, por el total, de adultos, que son, me da, el total, de dinero, de los adultos, si yo, multiplico, 15, por, el total, de niños, entonces, ahí, este, lo que sucede, es que me daría, el total, de dinero, de los niños, ajá, y si yo sumo, las dos cantidades, de dinero, por los boletos, eso me daría, el total, de dinero, que se pagó, que son, 210 pesos, ¿sale? Así, quedaría, mi segunda ecuación, ya nada más, este, por cuestiones, de orden, normalmente, los términos, llevan, primero, el número, el coeficiente, numérico, y después, la letra, ¿no? Tú me habías puesto, A, por 30, más, N, por 15, ¿sí? Entonces, aunque el orden, de los factores, no altera el producto, realmente, cuando escribimos, términos, pues primero, va el número, y luego la letra, ¿sale? Pero bueno, la construcción, de la ecuación, o al menos, la concepción, está, más, más, que correcta, ¿sale? entonces, tendríamos que, la segunda ecuación, es 30A, más 15N, es igual, a 210, ¿sale? Ahí está, y, ya tengo, entonces, mi sistema, de ecuaciones, de primer grado, con, dos incógnitas, fíjense bien, aquí hay que leer, lo que me está preguntando, el problema, aquí, el problema, me dice, ¿cuántos adultos son? ¿ok? ¿cuántos adultos son? Bueno, ¿eso qué significa? que la incógnita, que a mí me interesa encontrar, es, la letra A, la letra A, de adultos, porque es lo que me está, preguntando, el problema, ¿cuántos adultos son? No, ¿cuántos niños? Esos no importan, importan los adultos, aquí, y, entonces, resolvemos, nuestro sistema, de ecuaciones, por alguno, de los métodos, previamente, estudiados, fíjense, yo aquí, en este momento, voy a utilizar, el método, de, fíjense, voy a utilizar, el método, de igualación, ¿ok? Voy a utilizar, el método, de igualación, yo les comentaba, ayer, que, de acuerdo, a la experiencia, de muchos chavos, dicen, que el método, de eliminación, o el método, de las determinantes, son los métodos, más fáciles, pero bueno, voy a resolver, esto, por el método, de igualación, y a lo mejor, a alguno de ustedes, se les hace más fácil, el método de igualación, y lo adopta, como suyo, y resuelve así, ¿no? Aquí, ya al final, ustedes tienen, la libertad de elegir, cuál de los métodos, es el más adecuado, para ustedes, bueno, ¿en qué consiste, el método, el método, el método de igualación, para el método, de igualación, voy a, despejar, la misma letra, en las dos ecuaciones, ok, voy a despejar, la misma letra, en las dos ecuaciones, ¿sale? Esa letra, que voy a despejar, es, la letra, que se va a eliminar, y por lo tanto, encontraría, el valor, de la otra letra, ok, y por qué es importante, decir esto, porque, de acuerdo a mi problema, lo que tengo que encontrar, es, el total, de adultos, el valor, de la letra, a, entonces, en este caso, voy a despejar, la letra, n, en las dos ecuaciones, para que pueda encontrar, el valor, de la otra letra, que en este caso, es, a, ok, entonces, tomo mi primera ecuación, que es, más n, igual a 10, y quedamos, que voy a despejar, la letra, n, por lo tanto, n, va a ser igual, a 10, y esta, a, que está sumando, pasa, restando, entonces, tengo, mi primera ecuación, despejada, n, igual, a, 10, menos, a, sale, n, igual a 10, menos, a, ahora, tomo mi segunda ecuación, 30, a, más, 15, n, igual, a 210, tengo, que despejar, obviamente, la misma letra, por lo tanto, 15, n, es igual, a 210, y este 30, a, que está sumando, pasa, restando, ¿sí? Entonces, 15, n, es igual, a 210, menos, 30, a, pero, la n, tiene que quedar sola, por lo tanto, n, va a ser igual, a 210, menos, 30, a, y todo esto, entre, 15, porque el 15, que está multiplicando, pasa, dividiendo, ¿sí? Y bueno, aquí voy a dejar la expresión, de esta manera, podría partir la fracción, pero bueno, yo así la voy a dejar, ¿sale? No pasa nada, vamos a, trabajarla así, ¿sale? Bueno, en este método, de igualación, entonces, tengo que tomar una letra, y despejar esa misma letra, en las dos ecuaciones, en este caso, despejé n, para que, pueda encontrar, primero, el valor de a, que es, en este caso, el total de adultos, bueno, muy bien, el método de igualación, dice que, una vez que yo tengo, despejadas, las, dos incógnitas, la misma incógnita, en las dos ecuaciones, lo que valen, esas letras, pues es equivalente, es decir, la n, de la primera ecuación, es igual, a la n, de la segunda ecuación, porque son, la misma incógnita, por lo tanto, tienen que valer, lo mismo, ¿no? entonces, eso significa, que, la n de la izquierda, es, 10 menos a, entonces, 10, menos a, ese es el valor, de la primera n, la de la izquierda, y la de la derecha, de acuerdo a lo que acabamos, de escribir, es, 210, menos 30 a, y eso, entre, 15, ¿ok? En eso consiste, el método de igualación, en igualar, las dos expresiones, que obtengo, después de despejar, las letras, ¿sí? Esas dos expresiones, que tengo en calor verde, son las que se igualan, en el siguiente paso, y entonces, puedo darme cuenta, que me queda, una ecuación, de primer grado, con una incógnita, ¿sí? Que es, la letra A, ¿sale? Me desentiendo, un ratito, de la letra N, y voy a, resolver, entonces, esta ecuación, que es de primer grado, con una incógnita, ¿qué hago? De acuerdo a mis conocimientos previos, este 15, que está dividiendo, que es el denominador común, del lado derecho, va a pasar multiplicando, al lado izquierdo, 15, va a multiplicar, entonces, a 10, menos A, y del lado derecho, me va a quedar, 210, menos, 30, 30A, ¿sale? Multiplico, del lado izquierdo, 15 por 10, son 150, más por menos, menos, 15 por A, son 15A, negativo, y esto es igual, a 210, menos, 30A, ¿sale? Y ya de aquí, pues tengo una ecuación, sigo teniendo una ecuación, de primer grado, con una incógnita, voy a ordenar términos, menos 15A, menos 15A, más, 30A, el 30A, que estaba restando, pasa a la izquierda, sumando, del lado derecho, me queda, 210, menos, menos, el 150, que estaba, aquí sumando, en la izquierda, lo pasé a la derecha, con signo contrario, ¿sale? Hagan de cuenta, que ya estoy resolviendo, ecuaciones de primer grado, con una sola incógnita, cosa que, pues de alguna manera, pues ya, estudiamos en su momento, ¿no? Reducimos términos semejantes, menos 15A, más 30A, son, 15A, y, del lado derecho, 210, menos 150, me da, vamos a ver, 210, menos 150, son, 60, ¿no? Sí, 60, ok, son 60, finalmente, A, entonces, va a ser igual, a dividir 60, entre 15, y 60, entre 15, es igual, a 4, ¿no? A 4, eso significa, que fueron, 4, adultos, los que estuvieron, en el grupo, que entró, a la feria, a jugar, con los, valga la redundancia, los juegos, que había ahí, ¿sale? Son 4, 4 adultos, y bueno, ya aprovechando, pues, entonces, son 4 adultos, serían, 6 niños, ¿no? porque, porque en total, son 10 personas, ¿vale? Entonces, una vez, que ustedes encuentran, una incógnita, pues, ya, su lógica, su razonamiento, les da, para poder encontrar, alguna información adicional, que puedan llegar a requerir, en, el ejercicio, ¿sale? Entonces, nada más, aquí encontré, el valor de A, utilicé el método, de igualación, insisto, cada quien, tiene libertad, de elegir el método, que mejor, le convenga, ¿ok? Bueno, vamos a, este, a poner un problema, que tiene que ver, con compras, ¿ok? En este caso, fue de boletos, pero ahora, compras de artículos, que también es uno, de los temas, como muy comunes, donde se puede aplicar, un sistema de ecuaciones, entonces, fíjate, el problema, dice lo siguiente, vamos a quitar por aquí, cuál es el problema, que vamos a poner, ok, este, ok, ahí está, ¿vale? Fabián, y Marcos, gastaron, nuevecientos cincuenta pesos, ok, en la compra, en la compra, de libros, de matemáticas, ¿ok? Fabián y Marcos, gastaron, nuevecientos cincuenta pesos, en la compra, de libros, de matemáticas, dice, Fabián, compró, ok, Fabián compró, cinco libros más, cinco libros más, que Marcos, ok, ahí está, ok, cinco libros más, que Marcos, luego dice, el precio de los libros, el precio, de los libros, de, el precio de los libros, de Marcos, es de setenta pesos, y, los de Fabián, es de sesenta pesos, ok, la pregunta es, ¿cuántos libros, cuántos libros compró, cada uno, ok, compró cada uno, bueno, es un, problema con mucho texto, ¿no? mucho texto, como dice la chaviza, pero, tenemos que resolver, el ejercicio, ok, ese es un problema, que tiene que ver con costos, con costos de productos, costos de artículos, y pues tenemos que resolver, lo que se nos indica, aquí, son dos personas, Fabián y Marcos, que gastaron, novecientos cincuenta pesos, en la compra de libros de matemáticas, ok, dice que, eh, Fabián, compró, cinco libros, más que Marcos, ok, y, bueno, este, me da aquí el precio de los libros, ¿no? Tanto de Marcos, como de Fabián, como, si, este, hubieran comprado libros diferentes, o como si hubieran comprado el mismo libro, pero en diferentes tiendas, ¿no? por eso los precios están cambiados, bueno, el punto es que los precios son diferentes, eso es lo que cuenta, y la pregunta es, ¿cuántos libros compró cada uno? ok, de acuerdo a la pregunta inicial de cuántos libros compró cada uno, me da a entender a mí que las incógnitas son dos, una de ellas es los libros que compró Marcos, y la otra es los libros que compró Fabián, es decir, ¿cuántos libros compró Fabián? ¿cuántos libros compró Marcos? ¿sale? Entonces, vamos a ir poniendo incógnitas, en este caso voy a tomar las incógnitas genéricas, la X y la Y, ¿sale? Nada más para cambiarle un poquito, X es los libros que compró Fabián, ok, los libros que compró Fabián, y la Y van a ser los libros, o van a representar los libros que compró Marcos, ok, esas son las dos incógnitas involucradas, la cantidad de libros, bueno, vamos a leer el problema para tratar de encontrar las ecuaciones que necesitamos, ¿sale? Dice, Fabián y Marcos gastaron 950 pesos en la compra de libros de matemáticas, ok, no sé cuántos libros fueron, solamente sé que la suma de las cantidades, fue de 950 pesos, ok, sigo leyendo, ok, dice, Fabián compró 5 libros más que Marcos, ok, a ver, aquí, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, para poder relacionar los datos, este, para formular una ecuación, que tengan que ver con su misma naturaleza, ¿qué me refiero con esto? Al principio el ejercicio dice, Fabián y Marcos gastaron 950 pesos en la compra de libros de matemáticas, ok, ahí me está hablando de dinero, ¿sí? Entonces, con todos los datos que tengan que ver con dinero, se forma una ecuación, con todos los demás datos, que hablen de la cantidad, en este caso de libros, ¿no? o que hablen de otra cosa que no tenga que ver con dinero, se forma la otra ecuación, recuerden que necesitamos dos ecuaciones, ok, entonces, Fabián y Marcos gastaron 950 pesos en la compra de libros de matemáticas, ok, ahí está hablando de dinero, luego, dice, Fabián compró 5 libros más que Marcos, eso lo subrayo en otro color, porque aquí no me está hablando de dinero, ¿sí? Entonces, yo no puedo formar una ecuación, con lo que tengo subrayado de rojo y de verde, porque son dos cuestiones totalmente diferentes, ¿sale? Sigo leyendo, dice, el precio de los libros de Marcos, es de 70 pesos, y los de Fabián, de 60 pesos, ya está hablando nuevamente de dinero, entonces, esto lo subrayo de color rojo, ¿sale? Ahí está, para que entonces, a través de lo que tengo subrayado, pueda yo construir las ecuaciones que necesito, ¿sale? Porque en este caso la información no está, no está junta la de una ecuación, y la de otra, ¿sale? Entonces hay que andar ahí bien pilas, buenos. Ok. Dice, Fabián y Marcos gastaron 950 pesos, y, el precio de los libros de Marcos, fue de 70 pesos, y los de Fabián, fue de 60 pesos cada libro. Bueno, eso significa, eso significa, que si yo multiplico, 70, por, el total de libros, que compró Marcos, ok, porque de acuerdo a esto, los libros de Marcos costaron 70 pesos, y los libros de Fabián, costaron 60 pesos, entonces, si multiplico 60, por la cantidad de libros, que compró Fabián, y le sumo, el dinero, por la cantidad de libros, que compró Marcos, eso me daría, el total de dinero, que se gastaron Fabián y Marcos juntos, que en este caso, es de, 950, ¿sí? Entonces, ¿por qué 60 por X? Porque es, 60, lo que cuesta un libro de Fabián, por el total de libros, que compró Fabián, ¿por qué 70 Y? Porque, 70, es lo que cuesta, cada libro que compró Marcos, por el total de libros, que compró Marcos, ¿sale? Por eso están aquí, la notación de cada una de las incógnitas, para que sepan de lo que estamos hablando, ¿sale? Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, se forma, con lo que dice, el ejercicio, respecto a quién compró más libros, o cuántos libros compró cada quien, dice, Fabián, compró, 5 libros más, que Marcos, que Marcos, ¿ok? Fabián compró 5 libros más, que Marcos, eso significa, que, Marcos, que compró una cantidad de libros, que no sabemos cuánto, cuánto son, pero está representado, con la letra Y, la cantidad de libros que tiene Marcos, es distinta a la de Fabián, porque Fabián, dice que compró, 5 libros más, 5 libros más, que Marcos, ok, ¿cómo podríamos representar eso, en una ecuación chicos? ¿alguien tiene alguna sugerencia? Fabián compró 5 libros más, que Marcos, ¿vale? 6 tickets, 12 minutos, ¿Vale? ¿No? ¿Nadie tiene alguna sugerencia? ¿No? Bueno, ok, vamos a analizar la situación entonces aquí Ok, bueno, fíjense Aquí, por ejemplo, tenemos la primera ecuación que es 60x más 70y igual a 950 Que es la ecuación que se formó con el asunto del dinero Con el asunto del gasto, ¿verdad? Tanto Fabián como Marcos Y luego tenemos que construir una segunda ecuación, ¿sale? Dice que Fabián compró 5 libros más que Marcos Entonces, por ejemplo Si nosotros ponemos de manera inicial Que x, que son los libros que compró Fabián Y lo igualamos a y Que son los libros que compró Marcos Si es así Si yo pongo esa ecuación así Daría a entender que compraron la misma cantidad De libros Ajá Así como lo tengo escrito Yo daría a entender Que la cantidad de libros que compró Fabián Y que compró Marcos Sería la misma para ambos Ambos compraron la misma cantidad de libros Pero en el problema no dice eso En el problema dice Que Fabián Compró 5 libros más Ok, 5 libros más que Marcos Bajo esa interpretación Lo que podemos decir es que Aquí Entonces no hay una igualdad Porque no compraron la misma cantidad de libros ¿Sí? Aquí lo que sucede Es que Fabián compró 5 libros más Aquí está un poco confuso el ejercicio Porque ¿Cómo podría representar que Fabián compró 5 libros más? Que Marcos dice ¿No? Entonces Aquí por ejemplo Fabián Que está representado con la letra X X más 5 X más 5 ¿Qué significaría X más 5? Los libros que compró Fabián Más 5 Pero en este caso No es así En este caso Lo que nosotros tenemos que ver Por eso estos problemas De repente Hay que estudiarlos Y practicarlos mucho Para poder entenderlos bien ¿Sale? Aquí por ejemplo Dice que Fabián compró 5 libros más que Marcos O sea Que si yo Tengo los libros de Marcos Si yo tengo los libros de Marcos Si yo tengo los libros de Marcos Y le sumo 5 libros más Ok Si yo tengo los libros de Marcos Y le sumo 5 libros más Eso me da Eso me da Eso me da El total De libros Que compró Fabián ¿Sí? Porque aquí dice Fabián compró 5 libros más Que Marcos Los libros de Marcos Están representados con la letra Y Ok Entonces Estos son los libros De Marcos Y si yo A esos libros que compró Marcos Le aumento 5 libros Eso me daría El total de libros Que compró Fabián ¿Sale? Para que se entienda Y que quede clara la idea Pongamos un ejemplo rápido Si Marcos Hubiera comprado 10 libros Ok Y le aumento 5 Entonces Mientras Marcos compró 10 libros Fabián Compró 15 libros Porque son 5 libros más Que los que compró Marcos Si Marcos Hubiera comprado 40 libros Entonces Fabián tendría 45 libros Porque tiene 5 libros más Si se entiende Chicos La idea Por qué X es igual A Y más 5 Si Si conciben la idea De por qué es así Ok ¿Sale? Entonces Este Los estaba dejando tantito Para ver si Este Lograban Construir la ecuación Pero Bueno Así es como queda X Igual A Y Más 5 Esto Refleja lo que dice aquí Y que está subrayado De color verde Esta parte de aquí La de X Es igual a Y Hubiera funcionado Si el problema Me hubiera dicho Que tanto Fabián Como Marcos Hubieran comprado La misma cantidad De libros Pero en este caso No fue así Ok Por lo tanto Esa ecuación No cuenta La que cuenta Es la que tenemos Aquí abajo ¿Sale? Entonces bueno Ya Tenemos Nuestras dos Ecuaciones Para poder Resolver El sistema Ahora bien Aquí por ejemplo Este Tengo La ecuación 60X Más 70Y Igual a 950 Que ya está ordenada Y Tengo la ecuación X Es igual A Y Más 5 Si yo quisiera Utilizar el método De reducción Tengo que ordenar La ecuación Número 2 La ecuación Número 1 Está ordenada Pero la Número 2 No ¿Cómo ¿Cómo Quedaría La ecuación Número 2 Para poder Utilizarla Con el método De reducción ¿Cómo Quedaría Ordenada? La primera Queda igual Pero ¿Cómo Quedaría la ecuación Número 2? ¿Cómo Quedaría esta? Para que estuviera Bien ordenada X Menos Y Igual a 5 Correcto Jessica Muy bien Extraordinario Entonces Vamos a ordenarlas Aquí abajo La primera ya está Ordenada 60X Más 70Y Igual A 950 ¿Sí? Y la otra ecuación Ordenada sería X Menos Y Porque Esta Y Que está sumando Pasó restando A la izquierda Igual A 5 ¿Sale? Entonces Ya que tengo Ordenadas las ecuaciones Ahora sí ya puedo Emplear Método de reducción O método de Determinantes ¿Sale? Hay otro método Además De estos dos Que acabo de mencionar Y el de igualación Que resolví O que utilicé Hace ratito Hay otro método Que se llama Método de sustitución ¿Sí? Y Ese método De sustitución Consiste En Tomar Una de las dos Ecuaciones Y despejar Una letra Una incógnita ¿Sí? Entonces aquí Por ejemplo En estas dos Ecuaciones Como las tenía Al principio La ecuación Dos Hagan de cuenta Que es Esa ecuación Que yo tomé Y que le despejé Una incógnita La letra X ¿Sí? Despejo La letra Que yo quiera En este caso La X Ya está Despejada Digamos que Si yo quisiera Utilizar El método De sustitución Ya tengo La primera Parte hecha Que es Tener una ecuación Con una letra Despejada Y el siguiente Paso De ese método De sustitución Es Sustituir Como su nombre Lo indica Reemplazar El valor De esa incógnita De esa incógnita En este caso La X El valor O sea Y más 5 Eso es lo que vale X Sustituirlo Justamente En la incógnita Pero de la otra ecuación Es decir X vale Y más 5 Entonces En la ecuación Número 1 Que es la que no está Despejada Donde está la X Colocaría entre paréntesis Y más 5 Y entonces Tendría Una ecuación Con una sola incógnita Que yo Podría resolver Sale Entonces A veces Como están escritas Las ecuaciones Dan pie A que pueda utilizar Un método U otro Sale En el método De sustitución Al igual que En el método De igualación Las ecuaciones No necesitan Estar ordenadas Con esta estructura Sale Esta estructura O esta forma Solamente Tiene que estar Ordenada Cuando se usa El método De reducción O el método De las determinantes Sale Entonces Nada más ahí Se los dejo Para el análisis Bueno Fíjense Yo voy a utilizar El método De reducción Sale Que valga la pena Que haya yo ordenado Aquí Las ecuaciones Esta es la ecuación Uno Y la ecuación Dos Voy a colocar Entonces Paréntesis En ambas Este Ecuaciones Aquí por ejemplo Como la pregunta Es ¿Cuántos libros Compró cada uno? Significa Que necesito Averiguar El valor De las dos Incógnitas Sale No nada más De la x O no nada más De la y De las dos Entonces Bueno Voy a eliminar x Afuera Pondría 60 En la parte De abajo Y el 1 En la parte De arriba Los signos Son iguales Añado Un negativo Multiplico Entonces Sale Tendría Menos 60 X Menos 70 Y Igual A menos 950 Voy a eliminar La incógnita X ¿Ok? Para la ecuación De abajo Tengo 60 X Menos 60 Y Igual A 300 Ya que hice Las multiplicaciones Coloco una línea Para reducir Términos Semejantes Menos 60 X Más 60 X Me da 0 Menos 70 Y Menos 60 Y Es una suma De negativos Que me da Menos 130 Y Y esto es igual A Dice aquí Menos 950 Más 300 Menos 950 Más 300 Eso me da Menos 650 650 Ok Menos 650 ¿Sale? Ahí está Y Para sacar Y Tendría yo que pasar El menos 130 Que está multiplicando Lo tendría que pasar Dividiendo ¿Verdad? Entonces Menos 650 Entre Menos 130 No se les olvide Si voy a pasar una cantidad Dividiendo Pasa con el mismo signo Por eso El 130 Sigue siendo Negativo Divido los signos Menos Entre menos Da más Y 650 Entre 130 Me da Un total De 5 Eso quiere decir Que Y vale 5 ¿Qué es Y? Los libros Que compró Marcos Ok Los libros Que compró Marcos 5 Libros Ok Y si Marcos Compró 5 libros ¿Cuántos Libros Compró Fabián Muchachos? De acuerdo Al problema ¿Cuántos Libros Compró Fabián? 10 Es correcto ¿Vale? Fabián compró 5 libros Más que Marcos Si Marcos Compró 5 Pues entonces Fabián Compró 10 5 Más que Marcos Ok Entonces Bueno Así Es como Vamos Encontrando Las soluciones De los problemas X Que son los libros Que compró Fabián Pues sería Igual a 10 ¿No? Lo podemos Obtener Del texto Si Fabián Compró 5 libros Más Pues entonces 5 más 5 Son 10 O Simplemente Tomamos El valor De Y Y lo sustituimos En cualquiera De las dos Ecuaciones Iniciales En este caso La sustitución Más fácil Sería En esta Segunda Ecuación Porque lo que Vamos a sacar Es X Y nos daría 10 ¿Va? Bueno Muy bien Entonces Este Así Hay Problemas Este De diferente Índole De diferente Temática Donde tenemos Que Resolver Los valores Que se nos Piden A veces Al igual Que con los Sistemas De ecuaciones Cuando ya nos Dan el sistema Y solamente Tenemos que Encontrar Las incógnitas A veces Los chavos Insisten En tomar Las opciones De respuesta Como Este Información Para poder Encontrar Los resultados Y resolver Estos problemas Pero No hay nada Como Transformar Nuestra oración O nuestro Problema En Un sistema Que nosotros Podamos resolver De manera rápida Y pues no estar Divagando Este En si un Inciso Es el correcto U otro ¿No? Esa es la La idea Bueno Vamos a resolver Este Algunos problemas Que tienen que ver Con Estos sistemas De ecuaciones Me gustaría Que Este Los intenten Resolver Por su cuenta Para que Este Vayan afianzando Un poquito Este tema ¿Ok? Creo que el resolver El El sistema De ecuaciones No es el problema Realmente el problema A veces radica En Transformar Un Problema De texto A un Sistema De ecuaciones Ese es el Asunto Así que bueno Vamos a poner Entonces Un ejercicio Bueno No es uno Son varios Pero Vamos a ver Que tal Que tal les va ¿Ok? Fíjense Vamos a poner Por aquí El siguiente Ejemplo O ejercicio Dice Patricia Compró Tres blusas Y dos Pantalones Ok Con O bueno Por Este Mil Doscientos Cincuenta Pesos ¿Vale? Patricia Compró Tres blusas Y dos Pantalones Por Mil Doscientos Cincuenta Pesos Y Norma Compró Dos Blusas Y Tres Pantalones Con Mil Quinientos Pesos ¿Sale? La pregunta Es ¿Cuánto Costó El Pantalón? ¿Sale? ¿Cuánto Costó El Pantalón? Ese es el ejercicio Que hay que resolver Y Vamos a poner Las opciones De respuesta Para ver Si Este Llegamos A A la respuesta Correcta Quinientos Pesos Inciso A Cuatrocientos Pesos Inciso B Trescientos C C C E Inciso D Trescientos Pesos Ahí está Entonces Esas son las opciones De respuesta Este es el problema Vamos a darnos Un tiempito Y si Tienen la respuesta Correcta Por favor No duden En compartirla Aquí En el chat ¿Sale? Y en breve Pues vamos a A Checar la respuesta Resolver el ejercicio Y seguir Avanzando ¿Sale? De Trescientos De Trescientos Gracias. 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 Pues entonces, si hay varios artículos involucrados en el problema, significa que la otra incógnita también está relacionada con el precio, ¿no? En este caso, las incógnitas son el costo del pantalón y el costo de la blusa. El precio del pantalón y el precio de la blusa, ¿sí? Y, bueno, aquí en este caso son dos mujeres que compran blusas y pantalones, ¿vale? Y que pagan una cierta cantidad por esas compras. Obviamente, en este caso, ambas compraron en el mismo lugar, por lo tanto, las blusas tienen un precio para ambas mujeres y también el pantalón tiene un mismo costo para ambas mujeres, ¿no? Entonces, en base a esas condiciones, pues tenemos que resolver el problema, ¿sale? Si alguien ya sabe cuánto costó el pantalón, puede ilustrarnos aquí. Dice que te dio el inciso B. Ok, Jessica, también. O sea, 400 pesos. Ok, bien, 400 pesos es su respuesta. Vamos a resolver, ¿ok? Para que quede esto bien claro. Dice que Patricia compró tres blusas y dos pantalones. Bueno, las incógnitas son B del precio de la blusa, ¿sale? Y P, que va a ser el precio del pantalón. En este caso, las incógnitas las elegí basándome en el contexto del problema. B de blusa y P de pantalón. El precio de cada uno de esos. De acuerdo al problema, dice que Patricia compró tres blusas, tres blusas y dos pantalones y por eso pagó mil doscientos cincuenta, ¿sale? Tres B, porque es tres blusas por el costo de cada blusa, más dos pantalones por el precio de cada pantalón. Esa suma me da mil doscientos cincuenta, que fue lo que compró Patricia, ¿verdad? Entonces, esto fue lo que compró Patricia. Después tenemos lo que compró Norma y con Norma lo que sucede es que compró dos blusas más tres pantalones, tres por el precio del pantalón, dos por el precio de cada blusa y de eso pagó mil quinientos pesos. Este es mi sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver. ¿Por cuál método? Por el que sea, ¿sale? Entonces, yo aquí, por ejemplo, voy a utilizar reducción, ¿sale? Tengo aquí mis dos ecuaciones. Pongo, fíjense aquí, como me está preguntando cuánto cuesta cada pantalón, entonces yo necesito encontrar el valor de P, P de pantalón, ¿sí? Entonces, para el método de reducción voy a eliminar la B, ¿sí? La B no me interesa, entonces vamos a eliminar la B, aplicamos lo que tengamos que hacer, 6B más 4P igual a dos mil quinientos para la primera ecuación. Para la segunda ecuación tengo menos 6B menos 9P, ¿sale? Y esto es igual a menos, este, cuatro mil quinientos, ¿sí? Ahí está. Entonces, estas cuentas, entre más las hagan de forma mental, muchísimo mejor. Recuerden que hay que estudiar sin calculadora, sobre todo para aquellos que no van a poder usar calculadora en el examen, ¿sale? 6B menos 6B es cero, se elimina, 4P menos 9P me da menos 5P, y del lado derecho, dos mil quinientos menos cuatro mil quinientos, eso me da menos dos mil. Finalmente, P es igual a dividir menos dos mil entre menos cinco. Menos entre menos es más, y dos mil entre cinco me da, en efecto, cuatrocientos, que como es un precio, son cuatrocientos pesos el precio del pantalón, ¿sí? Ok, correcto, el precio del pantalón es de cuatrocientos pesos. ¿Y cuánto cuesta la blusa, muchachos? A ver, ya andando en esas, ¿cuánto cuesta la blusa? ¿Cuánto costaría la blusa? Si no sacaron el precio de la blusa, pues hay que sustituir ese valor de P en alguna de las dos ecuaciones, y despejar obviamente la letra B, que corresponde a la blusa, ¿verdad? ¿Cuánto costaría la blusa? 150, ok, 150, muy bien, sí, en efecto, la blusa cuesta 150, ¿es correcto? Bueno, este, yo les preguntaba el precio de la blusa, en este caso la blusa cuesta 150 pesos, y se los preguntaba, primero, pues para ver si teniendo una incógnita pueden sacar el valor de la otra, lo cual ya me demostraron que sí lo pueden hacer, pero también porque tenía la esperanza de que este 150 también viniera en las opciones de respuesta, ¿sí? Y entonces, este, nada más para, pues, aconsejarles que revisen perfectamente en este tipo de problemas qué es lo que se les está pidiendo, porque si les están pidiendo el precio del pantalón y por alguna razón encuentran primero el precio de la blusa y ven que está el 150 en las opciones de respuesta, pues a lo mejor se pueden ir con la finta y la confusión de que ya encontraron la respuesta que necesitaban, cuando en realidad ese valor es correcto, pero no es lo que te están preguntando, ¿sí? Entonces, nada más ahí hay que andar muy atentos con respecto a lo que te pide el problema, leer correctamente la pregunta y obtener la respuesta, ¿sale? Bueno, vamos a resolver otro problema, chicos, entonces, muy bien con este, excelente, vale, entonces vamos a poner otro ejercicio, ¿sale? Uno muy similar de animales, ya que andamos en esto, don Ricardo tiene 45 animales, ojo con lo que estoy preguntando, ¿eh? Por eso es importante, don Ricardo tiene 45 animales entre borregos y pájaros, ¿ok? Entre borregos y pájaros. Todos estos animales juntos, ¿ok? Suman 136 patas, ¿sale? La pregunta es, ¿cuánto recibirá, cuánto recibirá don Ricardo por vender sus borregos a 1,200 pesos cada uno? Sal, ahí está, ¿eh? Hace bien truchas. Ese es el problema y hay que obtener una respuesta, ¿sale? Don Ricardo tiene 45 animales. Don Ricardo tiene 45 animales entre borregos y pájaros. Esa es la primera situación. Luego dice, todos estos animales juntos suman 136 patas, ¿ok? Entonces, este... 136 patas. Ahí está. Y luego pregunta que cuánto dinero recibirá don Ricardo por vender sus borregos, ¿ok? Por vender sus borregos a 1,200 pesos cada uno. ¿Ok? ¿Cuáles serán las respuestas posibles? Las voy a poner a ver si... si damos con ellas, ¿no? Este... La primera será 24,000 inciso B este... 27,600 inciso C inciso C este... 26,400 e inciso D e inciso D 25,600 25,600 Ahí está. Esas son las cuatro opciones de respuesta donde técnicamente una de ellas es la correcta. La pregunta es ¿cuál? ¿Cuál es la respuesta correcta? El inciso C dice este... Axel Sí ¿Los demás qué opinan? ¿Si es el inciso C la respuesta correcta? A ver, alguien que apoya a Axel que dice que es el inciso C o no es el inciso C ¿Qué opinan? Aquí, por ejemplo en este problema pues primero tenemos que averiguar cuántos animales hay de cada uno y luego tomar la cantidad de borregos y simplemente multiplicar la cantidad de borregos por lo que va a costar cada borrego que en este caso es 1,200 1,200 pesos cada borrego Entonces, ¿qué? ¿Si es el inciso C la respuesta correcta, chicos? ¿O no? ¿O no? ¿O no? ¿O no? Eso no es el inciso C Dice que la B dice Edwin Ana dice que la B Ah, caray Entonces unos dicen que la B Axel dice que la C ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno vamos a resolver el ejercicio chicos para salir de de dudas ¿Ok? Y pues rectificar ¿Quién tiene la razón? ¿Y quién va a tener que dejarse 200 ejercicios el día de hoy? Para practicarle sabroso Este fíjense Dice que Don Ricardo tiene 45 animales entre borregos y pájaros Ok Entonces incógnitas B de borregos P de pájaros B sería el número de borregos y P el número de pájaros Esas son las incógnitas Dice que hay 45 animales en total por lo tanto si yo sumo la cantidad de borregos más la cantidad de pájaros eso me tiene que dar un total de 45 animales que tiene Don Ricardo Esa es la primera ecuación Después dice que esos animales juntos suman 136 patas Ahí me tengo que acordar que un borrego un borrego tiene cuatro este patas ¿Ok? Un borrego tiene cuatro patas y un pájaro por lo general tiene dos patas ¿Ok? Entonces la suma de las patas de esos animales me tiene que dar 136 patas Este es el sistema de ecuaciones que yo tengo que resolver ya sea por cualquiera de los métodos ya vistos ¿No? Yo por ejemplo voy a utilizar aquí el método de sustitución ¿Ok? Para el método de sustitución como ya les comenté tomo una de las dos ecuaciones en este caso voy a tomar la primera ecuación ¿Sí? Y despejo una incógnita tomo la primera ecuación y en este caso voy a despejar la letra B B sería igual a 45 menos P porque la P que estaba sumando pasó restando ¿Vale? Una vez que yo ya despejé una letra de esa primera ecuación o de la ecuación que haya yo elegido voy a sustituir el valor de esa letra que en este caso es la letra B voy a sustituir el valor de esa letra B en la letra B de la segunda ecuación de la otra ecuación ¿Vale? La otra ecuación es 4B más 2P igual a 136 pero como B vale 45 menos P entonces a la hora de sustituir me quedaría 4 por B o sea 4 por 45 menos P recuerden en vez de poner la B pongo lo que vale la B ¿Sale? todo lo demás pues queda igual más 2P igual a 136 esto lo que me garantiza es que al sustituir me quede una única expresión ¿Sí? con este una sola incógnita ¿Sale? aquí por ejemplo fíjense que estoy haciendo probablemente procedimiento de más porque esta ecuación que voy a resolver me va a permitir despejar la letra P y la P ¿Qué me representa? los pájaros y aquí el problema me exige saber el total de borregos no de pájaros pero no importa no importa si tengo la cantidad de pájaros tendré la de borregos porque tendría yo que restarle a 45 la cantidad de los pájaros y listo ¿Sale? nada del otro mundo no es para que tenga que hacer todo de cero otra vez ¿No? ¿Sale? nada más que hay que andar bien vivos ¿Sale? Bueno vamos a resolver esta ecuación 4 por 45 son 180 menos 4P más 2P igual a 136 es una ecuación de primer grado por lo tanto lo demás es historia menos 4P menos 4P más 2P se quedan en la izquierda esto es igual a 136 menos 180 el 180 pasa al lado derecho con signo contrario reduciendo términos me quedaría menos 2P del lado izquierdo y esto es igual a 136 menos 180 menos 44 por lo tanto despejando P me quedaría que P es igual a menos 44 entre menos 2 menos entre menos da más y 44 entre 2 me da 22 o sea que hay 22 pájaros hay 22 pájaros y si en total hay 45 animales pues 45 menos 22 me da 23 borregos ¿verdad? entonces el total de borregos es igual a 23 ¿vale? 23 borregos porque la suma de ambos sería 45 animales 23 borregos si cada borrego va a ser vendido en 1200 pesos pues tengo que multiplicar el total de borregos que son 23 por 1200 y eso me da un total de 27 mil 600 pesos el inciso B ¿sale? se multiplicó para el dinero se multiplicó el total de borregos que son 23 por lo que va a costar cada borrego en venta que son 1200 eso me da los 27 mil 600 pesos hay que andar bien trucha porque date cuenta aquí por ejemplo que si en vez de utilizar el valor del total de borregos que son 23 utilizas el total de pájaros que es 22 y lo multiplicas por 1200 porque no sé en qué estabas pensando eso te da 26 mil 400 que también aparece en las opciones de respuesta pero no es la respuesta correcta ¿sale? entonces muy bien pues hay que andar bien atentos con las cuentas para que no tengamos ningún problema bien vamos a hacer otro ejercicio ¿sale? hoy vamos a culminar resolviendo ejercicios de este tema para poder cerrar con dignidad esta explicación la próxima sesión este vamos a trabajar con ecuaciones de segundo grado ¿sale? ecuaciones de segundo grado también hay sistemas de ecuaciones de primer grado con tres incógnitas este quizá los veamos brevemente ¿sí? porque este por ejemplo en el examen de la de la UNAM de repente llegan a venir pero no es este de alarmarse ¿eh? no es de alarmarse así que lo lo veremos rápidamente y veremos ecuaciones de segundo grado que es así si hay que tenerles un poquito de de seriedad ¿no? así que bueno vamos a poner entonces por aquí un ejercicio déjenme ver por acá este a ver en una agencia ¿sale? hay treinta vehículos este también es un problema clásico en una agencia hay treinta vehículos entre autos y motocicletas ¿sale? bueno dice si el total de ruedas ok si el total de ruedas si el total de ruedas de todos los vehículos si el total de ruedas de todos los vehículos es de ochenta y seis la pregunta es ¿cuántas cuántas motos hay en la agencia? ¿sale? ese es el problema ¿ok? dice en una agencia hay treinta vehículos entre autos y motocicletas si el total de ruedas de todos los vehículos es de ochenta y seis ¿cuántas motos hay en la agencia? ese es el ejercicio ¿vale? y bueno las opciones de respuesta son las siguientes inciso A quince motos inciso B catorce motos inciso C diecisiete motos e inciso D trece motos esas son las opciones de respuesta para este problema a ver vamos a a darles un chancecito para ver si resuelven el ejercicio ¿vale? el ejercicio Gracias. 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 Entonces, cuatro ruedas de un auto más dos ruedas que tiene una moto, multiplicado obviamente por el número de motos y por el número de autos, en este caso, me tiene que dar las 86 ruedas que hay en los vehículos, ¿sale? Así que daría el planteamiento de mi sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones que yo resolvería de la manera que mejor me convenga, ¿sale? Aquí, por ejemplo, tengo este sistema, voy a utilizar reducción, ¿no? Reducción, ¿sale? Entonces, pongo paréntesis, como me está preguntando por las motos, entonces voy a eliminar la A de autos, ¿sale? Voy a eliminar la A de autos, 4A más 4M igual a 120. Abajo me quedaría menos 4A menos 2M menos 86. Pongo mi línea, se eliminan los términos con la letra A. 4M menos 2M, me queda 2M igual a 120 menos 86, me da 34. De lo cual, tenemos que M va a ser igual a dividir 34 sobre 2. Y 34 entre 2, la mitad de 34 es 17. 17 motos. En efecto, 17 motos, respuesta correcta, inciso C, ¿sale? Inciso C, respuesta correcta de este problema, ¿sale? Entonces, como se darán cuenta, no necesito sacar el valor de las dos incógnitas, ¿sale? Me planto, leo el problema, analizo qué me está pidiendo el problema y en base a eso construyo mi sistema de ecuaciones y elimino la incógnita que no necesito para poder encontrar la incógnita que sí necesito. Y ya está, ¿sale? Ahí está. Este, respecto a los métodos de solución de un sistema de ecuaciones, ¿cuál se les hace más fácil? Reducción, sustitución, igualación, determinantes. ¿Cuál es el que se les hace más fácil o más práctico? Reducción, ¿ok? Este, reducción, ¿ok? Vale. Entonces, este, aquí simplemente determinantes, ¿sí? También es un método bien práctico. Ya una vez que le agarras el modo, así, así, ¿sale? Entonces, este, sí, pues la chaviza es lo que piensa y ustedes no me dejan mentir. Ahí simplemente, nada más hay que estar bien concentrado porque un signo de repente nos traiciona. Návila dice que determinantes también, ¿ok? Tenemos un empate técnico, dos y dos. Pero bueno, este, aquí el asunto es que, aunque hay varios métodos para resolver un sistema de ecuaciones, alguno de ellos tiene que ser lo suficientemente dominable por ustedes para que puedan resolver el ejercicio o el problema que está frente a ustedes. Normalmente, en el examen de admisión de este ejercicio, de este tema, puede venir de uno a dos ejercicios. De uno a dos ejercicios. A veces viene uno, este, donde nada más viene el sistema de ecuaciones y hay que encontrar las incógnitas, ¿sí? Y viene otro ejercicio donde viene texto, ajá, como los ejercicios que vimos el día de hoy, donde hay que plantear las ecuaciones y obtener la información que se me está pidiendo, ¿ok? Entonces, nada más, este, para tomarlo, tomarlo en cuenta. Bueno, ahí está. Y bueno, hay infinidad de ejercicios, este, donde se puede aplicar un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Si ustedes investigan en la red, híjole, por ejercicios, no, no paramos, ¿vale? Dice, profe, ¿cómo haría este ejercicio con método de determinantes? Este, ¿cuál ejercicio? El que acabamos de hacer de las motos. Ok, vale, vamos a hacerlo, nada más para salir de dudas, que M vale 17 y, este, bueno, obviamente también obtendríamos quizá la cantidad de autos, ¿sale? Bueno, fíjense, aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones, que es este, ¿no? Bueno, entonces, ya están ordenadas las ecuaciones, términos con las letras del lado izquierdo, el término numérico del lado derecho y las letras van ordenadas alfabéticamente. Recuerden, para sacar el valor de A, en este caso, tengo que dividir la determinante de A entre la determinante del sistema. Para sacar el valor de la M, tengo que dividir la determinante de M entre la determinante del sistema. Entonces, lo primero que saco es la determinante del sistema. La determinante del sistema va a ser igual a escribir entre barras, este, líneas verticales, estos coeficientes, ¿sale? Esos coeficientes de las letras, en el orden en el que aparecen. Uno, uno, cuatro y dos. No se les olvide, en un término, cuando aparece la letra sola, del lado izquierdo, el coeficiente que hay es un uno, ¿sale? Entonces, no pierdan de vista eso. Este es un uno, y aquí también, para la M, es un uno. Ya cuando es un número diferente de uno, pues se ve, en este caso, cuatro y dos, ¿ok? Si, por ejemplo, el término fuera menos A, entonces el coeficiente sería menos uno, ¿sale? Entonces, son detallitos ahí que hay que tomar en consideración. Bueno, ya tenemos la determinante, la voy a resolver. Cuatro por una, cuatro, menos, una por dos, dos. Cuatro menos dos, dos. Dos es la determinante del sistema, ¿sale? Dos es la determinante del sistema. En este caso, como me están preguntando por cuántas motos hay, a mí no me interesa obtener el valor de la letra A. Me interesa obtener el valor de la letra M, porque M me representa las motos. Por lo tanto, entonces, aquí, yo sacaría primero, o simplemente sacaría la determinante de M. Me olvido de esto, porque esto no lo necesito. Necesito el valor de M, la cantidad de motos. Me hace falta la determinante de M, ¿sale? La determinante de M. Entonces, para la determinante de M, recuerden que inicialmente yo tomo los mismos números de la determinante del sistema, ¿sí? Los mismos números los tomo de manera inicial. Pero, en este caso, como la determinante que voy a sacar es la de M, recuerden, la primera columna en este caso es los coeficientes de A y la segunda columna son los coeficientes de M, ¿sí? A y M, en orden alfabético las letras, ¿ok? Entonces, como la determinante es la determinante de M, tengo que borrar los coeficientes de M y poner estos números, ¿sí? Que en este caso es 30 y 86. En ese orden, 30 y 86. Ahora sí, con ese arreglo, ya calculo la determinante de M, ¿sí? Si hubiera sacado la determinante de A, entonces los números que hubiera borrado tendrían que haber sido estos de aquí, pero no, ¿sale? Entonces, ojo nada más con lo que voy haciendo. Voy a multiplicar 4 por 30, que son 120, menos 1 por 86, son 86. Y 120 menos 86 me da este 34, ¿sí? 34 es la determinante de M. Entonces, si la determinante de M es 34 y la determinante del sistema fue 2, pues 34 entre 2 me da 17. La cantidad de motos en la agencia es de 17 motos, como ya lo habíamos hecho con el método de reducción, ¿sale? entonces ahí está la explicación de cómo obtener la solución de este ejercicio con el método de las determinantes, simplemente, pues hay que estar bien concentrado, ¿sale? Y la mejor manera, pues, de salir adelante con estos ejercicios es practicándolos. ejercicios, hay muchos, hay que leerlos, analizarlos, si por ahí hay alguno en el que se atoren, pues ahí, váyanme comentando y lo vamos checando, ¿sabes? Bueno, pues entonces, chicos, con esto cierro este tema de sistemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas, vamos a ver, yo creo que sí, rápidamente, este, la siguiente clase, sistema de ecuaciones de primer grado con tres incógnitas, ahí se aplica, por ejemplo, el método de reducción, también el de las determinantes, pero las fórmulas son más grandes y creo que de fórmula ya estamos, este, ya estamos hartos porque son muchas fórmulas y no van a poder usar formulario, no se les olvide eso, ¿eh? Entonces, este, vamos a utilizar método de reducción para utilizar, resolver un sistema de tres incógnitas, eso lo veremos en la siguiente sesión y ecuaciones de segundo grado, ¿sale? Bueno, pues este, si alguien tiene alguna duda o pregunta, vamos bien, todo en orden, ok, está más fácil el de reducción, bueno, sí, ahí ya es cuestión de cada quien, el punto es que agarren un método y lo apliquen en los ejercicios que vayan haciendo, ¿sale? Bueno, chicos, pues entonces, este, no me queda más que agradecerles como siempre su atención, su entrega, su entusiasmo y sobre todo su participación, ¿sale? recuerden que aquí yo voy explicando algunos ejercicios, pero sí es importante que cuando les ponga ejercicios traten de hacerlos y tengamos esa retroalimentación de que se demuestren a sí mismos de que están haciendo las cosas y de que vamos avanzando en el asunto, ¿sale? nos vemos la siguiente sesión, descansen mucho, coman bien y, pues éxito en todo, ¿sale? Estudien mucho, adiós. Gracias, profe. Hasta luego, bye, bye.